Música Seguimos en la revista deportiva y ahora con el comentario de este servidor rápidamente, es algo sencillo y rápido yo quiero felicitar a Roberto Martínez que la semana pasada estuvo aquí en este programa con un jugador de balonmano dominicano que vive en Austria ¿se acuerdan de eso? hablamos de Adonis González que vive en Viena y hablando de cómo captaron este talento hablando de cómo va la selección de balonmano la masculina y la femenina hacia los Juegos de Valledupar en ese momento él nos prometió aquí, él dijo aquí Roberto Martínez se arriesgó a que decir vamos por medallas en ambas categorías bueno pues ahí está la selección femenina que ya cumplió me envió este mensaje con mucho regocijo con mucha alegría el amigo Roberto Martínez y estas fotografías desde Colombia donde ellos están en Valledupar y me dice te cuento que ya balonmano hizo soporte en el medallero de los bolivarianos nuestro equipo femenino ganó el bronce superando 31 por 17 a las colombianas a la espera de que empiece el balonmano masculino así que nosotros tenemos que hacer honor darle honor a quien honor merece y la Federación de Balonmano obviamente que se merece ese honor porque definitivamente que estas chicas nos han puesto en el medallero y eso se prometió aquí en este mismo set donde estoy yo sentado escúseme que yo no hablo de mí pero la revista deportiva tuvo esa primicia definitivamente bueno lo otro que queremos hablar es un agradecimiento este pasado fin de semana el Caribbean Lake Park de Punta Cana nos invitó a conocer sus instalaciones a un grupo de periodistas tanto de turismo como deportivos a mí me sorprendió muchísimo que estuviésemos periodistas deportivos invitados a un parque en un área turística después allí me enteré que tienen atracciones acuáticas y una de ellas que pudiera meterse en Juegos Olímpicos eso para mí fue un gran impacto una gran sorpresa porque es, le llaman el Wake Park Land es un parque donde usted va esquiando al lado como si fuese de un bote pero de unos cables por ejemplo ese botecito que ustedes ven ahí con una soga va al lado de un cable que está a unos diríamos que 20 metros sobre el agua aproximadamente eso que ustedes están viendo es tanto para personas regulares personas que no son atletas personas comunes y corrientes como para atletas que buscarían meterse en los Juegos Olímpicos de hecho miren el parque miren ese lago son lagos naturales son lagos naturales todos tienen también área de restaurante tienen una discoteca al aire libre con un lago tienen, bueno el parque tienen piscinas el parque está precioso está bonito ahora usted va a ver a un señor mayor que va arrodillado por ahí porque a los principiantes para que vayan aprendiendo los ponen en unas tablas que le llaman Knit Board o tablas de rodillas el primero que va a pasar es un turista cualquiera que ya estaba dominando el evento y hasta subía por las rampas el segundo que va a pasar bien asustado él iba con las hombros fruncido el ceño y todo ese soy yo señores ahí voy yo más asustado pero para que ustedes vean lo fácil que es esto nosotros aprendimos ese día y pudimos dar un par de vueltas eso sí hay que estar en salud eso no es para viejitos porque definitivamente que yo no aguanté muchas vueltas porque el alón que te da la soga es bastante fuerte si tú no lo controlas hay unas marcas unas bollas que te dicen trata de pasar por las bollas para que no sientas el alón pero ya hay que dominar la tabla hay que saber voltear hacia un lado hacia el otro sin caerte de todas maneras gracias a Franklin de la Cruz gracias a nuestros amigos de Caribbean Lake Park de Punta Cana que nos invitaron eso está en downtown Punta Cana o sea no es que usted se va a meter para un hotel o para la zona más lejana no, no, no eso está en el downtown de Bávaro, Punta Cana y está diseñado para todos los turistas está diseñado para todos los que vayan a los hoteles y está diseñado para gente como nosotros que vivimos en la capital y nos arriesgamos ahí con la familia y venir el mismo día esa fue la causa por la que no hicimos Mister Deportes Radio en vivo aunque ya de ahí surgió la idea de que haremos un programa de Mister Deportes Radio en vivo desde allá desde Caribbean Lake Park Punta Cana y Angel Gómez se frota las manos compañeros es todo lo que tengo en nuestro comentario adelante Angels así es como usted bien lo dijo el sábado en revista deportiva ellos lo que buscan aparte de que estamos en Punta Cana algo turístico ellos lo que quieren es hacer el enganche con el pueblo dominicano las tarifas los precios y todo esto es para que nosotros mismos los dominicanos seamos los que nos abueñemos de este parque lo disfrutemos y así podamos entonces cooperar y pasar un buen tiempo allá en el Caribbean Lake Park en Downtown Punta Cana con esto nos vamos a la pausa y cuando regresemos todavía queda muchísima información aquí en Revista Deportiva que nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa